Creo que el primer tiempo hicimos una partida a pesar de empezar perdiendo. Creo que el equipo sube remontar, mantenerse fuerte y hacer los goles en momentos clave. ¿Cómo estás viviendo la competencia por el puesto con Marcelo Morales? Ha tenido años en la U, me imagino, y es bien duro, ¿no? No, una competencia dura, difícil, de todos los días. Los dos nos entregamos por completo en la semana y nada, queremos lo mejor para el equipo los dos. Así que en la semana nos entregamos al servicio de lo que quiere el cuerpo técnico y el fin de semana damos lo mejor. Así que dale, eso es bien. Antonio, ¿te resulta que últimamente se le han hecho hartos goles de pelota para a la U? ¿Es un aspecto que obviamente preocupa en el plantel? No sé si preocupa, pero sí ocupa en el sentido de que hay que por ahí afinar un par de cosas, tratar de cerrar los partidos. Bueno, yo llegué hace un par de semanas, pero creo que sí hay que mejorar un par de cosas y nada, en la semana seguramente lo haremos y iremos en busca del próximo triunfo. ¿Y lo otro cómo está el sentido obviamente en el equipo en estas pocas semanas y allá lógicamente incluso fue en la titular? Bien, bien, me he sentido muy bien. Agradecer a todo mi compañero que me ha recibido muy bien, el cuerpo técnico, la gente. Así que nada, con muchas ganas de seguir, con muchas ganas de seguir mejorando y a preparar el próximo partido.